Colgala, dale, eso, la primera la controlo, la segunda la voy a buscar, bien, tratá de no irte de línea, Javi, va, dale, vamos, lo que están haciendo ellos es aprender a pegar el martillazo, el palo, y lanzando el topo del cuerpo en la segunda, la primera lo que hacen es controlar, tratar de usar la técnica, Javi te está yendo de línea, mantenete la línea, derechito, va, dale, importa, se va a pasar mil veces, va, Pato, otra vez, Pato, otra vez, dale una bola, arquea más la espalda para atrás cuando llevas la pala para atrás, no, otra vez, otra vez, Pato, necesito que pongas la paleta atrás de la cabeza, antes de salir, ahí, arranca de esa posición, ahora sí, ¿ves? Ahora sí, bien, perfecto, vamos, Javi, que levante más la primera, vamos, otra vez, vamos, otra vez, vamos, 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 Javi, vamos, colgala, dale, Pato, primero la pala, organizando, otra vez, la pala atrás, colgada, cargala, anda a buscarla, eso es, perfecto, bien.